Ahora, hermanos y hermanas, deseo expresar gratitud por la oportunidad que tengo de compartir algunas ideas con ustedes esta mañana. Últimamente he estado pensando en las decisiones. Se ha dicho que la puerta de la historia se mueve con bisagras pequeñas, y lo mismo sucede con la vida de las personas. Nuestras decisiones determinan nuestro destino. Cuando dejamos nuestra existencia preterrenal y entramos en la terrenal, trajimos con nosotros el don del albedrío. Nuestra meta es obtener la gloria celestial y las decisiones que tomamos determinan en gran parte si la alcanzamos o no. La mayoría de ustedes están familiarizados con Alicia de la novela clásica de Lewis Carroll, las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Recordarán que llega a un cruce con dos caminos ante ella. Cada uno sigue hacia adelante, pero van en direcciones opuestas. Al considerar qué camino tomar, la confronta el gato Cheshire, a quien Alicia pregunta, ¿qué camino debo seguir? El gato contesta, eso depende del sitio al que quieras llegar. Si no sabes dónde quieres ir, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. A diferencia de Alicia, sabemos dónde queremos ir y sí importa dónde vayamos, puesto que el camino que tomemos en esta vida conduce a nuestro destino en la venidera. Que escojamos edificar en nuestro interior una gran fe y poderosa, que será nuestra defensa más eficaz contra los designios del adversario. Una fe real, el tipo de fe que nos sostendrá y reafirmará en nuestro deseo de escoger lo correcto. Sin una fe así, no vamos a ninguna parte. Con ella podemos lograr nuestras metas. Aunque es fundamental que escojamos sabiamente, habrá momentos en los que tomemos decisiones insensatas. El don del arrepentimiento que ofreció el Salvador nos permite corregir nuestro rumbo para poder regresar al camino, que nos llevará a esa gloria celestial que buscamos. Que mantengamos el valor de desafiar la opinión general, que escojamos el difícil bien en lugar del fácil mal. Al contemplar las decisiones que tomamos en nuestra vida cada día, ya sea una o la otra, si escogemos a Cristo, habremos tomado la decisión correcta. Que así sea siempre, es mi oración sincera y humilde. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.